Televisión y Movimiento Buenos días, espero tengan todos un lindo día, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y les doy la bienvenida como todos los miércoles a su programa Médico de Cabecera, un espacio que nos brinda MVM Televisión para el cuidado de tu salud. Recuerda que puedes contactarnos durante la transmisión del programa porque es en vivo, así que no dudes en enviarnos un mensaje de texto al 951-237-1003 y así podremos hacerle las preguntas que tú quieras a nuestro médico invitado de hoy. También puedes llamar al teléfono del estudio al 205-6300. También los invito a participar en nuestras redes sociales del canal en Facebook MVM Televisión Oaxaca, en Twitter arroba MVM Televisión o directamente en mis redes personales en Facebook nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno o enviarme un mensaje por Twitter en arroba DRA Jessica Ortiz. Pues sin más preámbulo vamos a empezar la consulta del día. Recuerda que puedes vernos en el 152 de Easy o bien en streaming www.mvmtelevisión.com. Vamos a empezar entonces la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en la consulta de pediatría que son los trastornos del lenguaje. Cualquier alteración del habla del niño pues muchas veces causa inquietud en los padres, algunos problemas en la pronunciación de ciertas letras o bien que no adquieran un lenguaje a temprana edad o lo que nosotros esperamos que el niño ya empiece a manifestar. Para eso tenemos como invitada a una especialista en comunicación, audiología, foniatría y neuro, otoneurología, la doctora Guadalupe Pérez del Río. Ella es egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI y pues muchas gracias doctora por haber aceptado nuestra invitación de este tema que causa mucha inquietud sobre todo en los padres. Al contrario, muchas gracias a ustedes en lo que podamos servirles. Gracias. Bueno, pues para empezar a adentrar al público que nos ve acerca de este tema, ¿le parece si me dice a qué edad es lo normal que deben empezar a hablar los niños? Al año de edad empiezan con sus primeras palabras. Más o menos al año, año y medio, ya debe completar unas 50 palabras y comprenderlas, saber su significado, aunque no las pronuncie adecuadamente, pero ya intenta jugar con el lenguaje. Digamos que a los dos años ya un niño debe tener por lo menos dos mil palabras. Esto es un dato muy importante porque los papás dicen, no, todavía le falta tiempo para empezar a hablar, es muy flojito. No, no hay niños flojos. Algo está pasando y nosotros somos los padres, los principales en decir, a ver, ¿qué está pasando? Para que vaya al mismo ritmo que sus compañeritos de la edad. Aquí me parece muy importante lo que acaba de decir de que no tienen a fuerzas que tener una adecuada pronunciación. ¿Quién es el encargado o quién es el que debe de entender dichas palabras? ¿Con que los padres entiendan lo que quiere decir el niño es suficiente o ya se consideraría ahí que hay algún problema? Sí. Es un problema cuando no han alcanzado la edad para cada fonema. Nosotros ya los tenemos como bien clasificados para decir, bueno, la R antes de los cinco años de edad, la S ya a los cuatro años de edad, la P, la M, eso sí, desde el primer año de edad. Entonces, conforme van avanzando en la edad, los vamos clasificando el retraso del niño, ¿no? Decimos, bueno, ya no está bien que nada más yo le entienda como papá o mamá y que los demás no entiendan su lenguaje. Entonces, ahí sí estamos sospechando que tiene un problema de lenguaje y que con terapia de lenguaje empieza a salir adelante. Ok. ¿Y qué tan importante es entonces la intervención de los padres en cuanto a la estimulación del lenguaje? Muy importante. Unos tips para los papás para cuando detectan que el bebé está diciendo malas palabras es no repetir lo que dice el niño como pelota, pedota, ¿no? Eso no está bien porque el niño se refuerza esa información y dice, ah, lo que estoy diciendo es correcto. Y no. Lo que tenemos que hacer es decirle correctamente las palabras sin hacer mucho énfasis porque el niño dice, ay, algo está mal y ya dejan de hablar. Entonces, en el juego, en la palabra, siempre hablarles correctamente. Decir bien las palabras, con cercanía, sin enojo y siempre muy cordial porque el niño en cuanto es juego y cordial lo recibe muy bien y lo aprende. Pero si estamos exigiéndole que lo habla correctamente, que mira el ejemplo de tu hermanito que él hablaba mejor, entonces estamos en un error. Y eso es muy importante, algo que pasa de forma muy común en la consulta, que los papás se refieren al bebé o le hablan al bebé haciendo voz de bebé. Entonces, pues, ¿de dónde quieren que aprenda a hablar bien el niño si los papás le hablan igual? Entonces, ¿cuándo ya podemos sospechar alguna alteración del lenguaje? ¿Cuáles serían los datos clave? Las alteraciones del lenguaje pueden ser causadas por alteraciones a diferentes niveles del organismo. Uno, auditivos. Si nosotros vemos que el niño no me obedece, es muy inquieto, grita por todo, hay que sospechar que no nos está escuchando. También la vista juega un papel muy importante. Si tiene dificultades para ver nuestros labios e identificar cómo pronunciamos las palabras, también él va a tener dificultad para emitirlas. La segunda área que puede estar afectada es neurológica, ¿no? Si durante el nacimiento el bebé sufrió falta de oxigenación por diversas causas, entonces su oxigenación cerebral no es adecuada y no recuerda las palabras, no las introyecta correctamente. Entonces, para pronunciarlas le cuesta trabajo, ¿no? La interpretación, el recordar cómo era pelota. Entonces, todo eso tiene solución, ¿no? Con una buena estimulación podemos avanzar al bebé. Ok. ¿Cuál es el abordaje que se le da entonces cuando hay una sospecha de una alteración del lenguaje? ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? Ya existen protocolos establecidos para pacientes que llegan con problemas de lenguaje. No nada más nos remitimos a decir, bueno, lo voy a mandar al terapeuta para que empiece a sacar el lenguaje correctamente. Hay que descartar si está escuchando bien, que es la principal causa de problemas de lenguaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera prueba que se hace al nacer, después de las 24 horas, podemos hacer el tamiz auditivo. Posteriormente, si el paciente se sospecha durante el tamiz que salió negativo que tiene una sospecha de pérdida auditiva, le hacemos los potenciales. También le podemos hacer lo que ya existe ahora, un tamiz visual y una valoración neurológica. ¿Y cuáles son las principales causas o los principales trastornos que nos pueden dar alguna alteración del lenguaje? Bien. Sobre todo al nacimiento, ¿no? Que haya factores adversos. Uno, que cuando nació hubo falta de oxigenación. Dos, hubo hiperbilirubinemia. Por ejemplo, el factor hereditario es muy importante. Si nació muy bien, no hubo problemas, pero mi familiar tiene antecedentes de sordera o tengo un sordomudo en la familia. Eso nos debe alertar para ir inmediatamente, aunque el niño haya nacido bien, checar su audición. Otros factores que también alteran el lenguaje es que no haya una buena estimulación en casa, ¿no? Que el bebé, pues, todos son callados en casita o no hay niños que lo estimulen a hablar y el niño de dónde va a aprender. La mayor estimulación es otro niño. Entonces, cuando les decimos llévelo a la guardería, llévelo con otros niños que conviva con... porque eso estimula el lenguaje y lo va retroalimentando. Ok. Pues, vamos a seguir hablando con la doctora Guadalupe Pérez del Río acerca de los trastornos del lenguaje después del corte comercial. No se despeguen de su televisor porque nos va a hacer una demostración de cómo se realiza justo esa detección del tamiz auditivo neonatal. Así que después de un corte los esperamos en Médico de Cabecera. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!